Emplean parte del tiempo de sus vacaciones para los conocimientos. Y es que el deseo de ellos y el de los profesores que los han acompañado durante tres cursos es el de cultivar saberes y poner a prueba lo aprendido. Para mí es algo que es muy satisfactorio, pues nosotros tenemos las pruebas de ingreso a continuación ahora en octubre. No es mentira para nadie que muchos en las vacaciones nos relajamos y no estudiamos. Y aquí cuando tenemos alguna duda en la casa, estamos recibiendo ejercicio, tenemos alguna duda, venimos acá y los profesores nos evacúan todas las dudas que tengamos sin problema de ningún tipo. Es una experiencia única, ya que se está viendo el resultado y el esfuerzo propio que nosotros tengamos que hacer para poder obtener en un futuro una nota mejor y poder ingresar a la universidad posteriormente. Durante cinco días en la semana estos estudiantes de tu décimo grado, del preuniversitario Eduardo García, al igual que los que cruzan igual grado en otras instituciones, tienen la posibilidad de adquirir conocimientos y habilidades que les ayudarán a ingresar a la educación superior. Nosotros en esta etapa de verano, a partir de la propia estrategia de preparación para tu décimo grado para los exámenes de ingresos, la diseñamos con un curso de verano. Un curso de verano que se dio inicio el primero de agosto y que continúa hasta el 18 de agosto, con la particularidad del municipio de Cienfuegos que se extiende hasta el día 21. Tenemos los profesores de las asignaturas de matemática, español e historia, profesores comprometidos, con vasta experiencia en la preparación para el ingreso. Los educando lo han aceptado, la familia también lo ha aceptado mucho. Una frecuencia de dos turnos de matemática, dos turnos de español y dos turnos de historia. O sea, intercalando los horarios, no siempre comenzamos con matemática. Se ha notado la diferencia que los estudiantes participan un poco más, ¿no? Cuando, en la mañana, cuando son los turnos de matemática, no pueden iniciar las demás asignaturas, sino que ellos tienen más dudas en lo que es la asignatura matemática. Por tanto, además se presentan más a este tipo de encuentros. Un curso de verano complementario con todas las escuelas. Y aquí la escuela de nosotros, Eduardo García, es la sede para que todos los educandos puedan evacuar sus dudas, independientemente del esfuerzo que uno tenga que hacer posteriormente las casas. Cada año, centros educativos de la provincia, con el apoyo de las direcciones municipales y provinciales, retoman esta práctica docente, que bien agradece a la familia y quienes deciden que cada tiempo es oportuno para aprender. Yusniel González Hernández, Noticio.